La actriz mexicana Kate del Castillo exige la liberación de la orca Lolita en cautiverio en el Sea Aquarium de Miami desde hace casi medio siglo. Con este pedido se ha unido a la organización animalista PETA, que lleva adelante una campaña con este objetivo. La protagonista de telenovelas como La Reina del Sur pidió la relocalización de Lolita en un santuario costero en el Pacífico Norte para poner fin a su reclusión. Lolita ha tenido una vida de 46 años en cautiverio, nadando en el estanque más pequeño que existe en el mundo para orcas, haciendo lo único que puede hacer, que es flotar o nadar en círculos muy, muy pequeños. Castillo denunció que este cautiverio es una muestra más de abuso animal, puesto que las orcas, aseguró, pasan toda su vida en familia. A este trágico panorama se suma el hecho de que Mario, el compañero de la ballena, se mató hace 30 años dándose golpes en la cabeza contra el estanque. Sin embargo, el Miami Sea Aquarium asegura que no hay evidencia científica de que Lolita pueda sobrevivir si fuera trasladada a mar abierto, y acusó a la actriz de buscar publicidad.